¡Hola! Y partimos con las sandías caladas Lo más obvio de lo obvio Y lo lógico de lo lógico Lo que viviremos este 15 y 6 de mayo Nadie sabe lo que va a pasar Porque es primera elección que viviremos Después del estallido social Que se votará por partidos y por personas Pero J.J.T.R.D.S. Se atreve Se atreve como pocos A decir al suyo Que van a estar en este Consejo Municipal Isquia Calderón Soto Nieto Y hijo de comunistas Creo que el Partido Comunista Le aporta mucho Y yo creo que es uno de los 8 Gana la reelección Isquia César Améstica Alarcón Tiene mucho trabajo social Apoyando actividades sociales Y culturales en la comuna Y yo digo más Es concejal Y yo creo que va a estar entre las 4 Mayorías más votadas En esta elección 15-16 de mayo Otra 16 de mayo No puede hacer el cambiazo 16 de mayo Ismael Araya Araya Un cabrón que le ganó la vida Con mucho esfuerzo pudo estudiar Ha sido contador de bomberos en el nacional Actualmente es tesorero de la Asociación Histórica de Fútbol de Renca Yo creo que Ismael Yo creo que Ismael Está entre las 4 Primera mayoría Más votadas Ojo con eso El cuarto que yo creo Es El hijo de Nora Contrera Los votos se traspasan Yo creo En esta elección Y yo creo que los votos de la señora Nora Contrera Van a pasar a su hijo Y yo creo que ahí está el cuarto El quinto Obviamente viene del lado De la centro-derecha Viene del lado de la ECE Obviamente que Aquel partido Va a tener representación Ahí no sé si de uno O dos concejales El estadio social Le puede afectar mucho A ese partido centro-derecha El PPD Partido por la Democracia Siempre en Renca Ha tenido una alta votación En esta elección No va a Teresa Cordero Pero creo que Dayana Arellano De ese partido Es una carta Para ser Concejala Por la Cumbre de Renca Al próximo que le voy a poner Mi fillita Es a José Torrejón Cabro joven Del partido socialista Yo creo que puede Puede hacer cosas El Último y octavo Cupo A concejal En mi apuesta Es Bueno Bueno Esto puede salir De cualquier lado Puede salir De un segundo ODC O como puede salir De la derecha unida O como puede salir De Lupa Ojo Llega buena lista Lupa Natalia Valderre Cabarren Sebastián Hernández Carmen Gloria Torres Catalán Todos con trabajo Social en Renca Tienen calle Ojo con Lupa Pero también Ojo con El segundo Cupo De la ADC Y como También puede ser La derecha unida Que puede sacar Su segundo Concejalía Esto fue todo Los quiero Los amo J-J-T-R-32 Sigue creando Contenido Para ti Para ti y